Nos ganaron, nos ganaron bien, metieron un golazo, no entramos muy bien a la cancha. Esto nos pasó toda la temporada, un gran partido, después otro no tan bueno. Esta falta de consistencia es la que nos deja afuera. Y no hay más, no hay más, volvimos a fracasar. No lo sé, voy a pensar yo mismo, aunque tengo un contrato. Es triste, no me gusta ser parte de esto, pero siempre uno tiene que replantear cosas. Es normal, aun cuando ganas, te las tienes que replantear. Yo vine aquí para hacer las cosas diferentes. Y vamos a ver, vamos a ver las circunstancias. Yo quiero hacer siempre las cosas diferentes. No estar en la liguilla a mí me duele muchísimo. Me duele muchísimo por muchas personas, ¿no? Es un fracaso, por supuesto, que es un fracaso terrible. Es triste por toda la situación que vivimos, que estamos arrastrando, los jugadores que llevamos mucho tiempo, los jugadores que llegaron. Es un fracaso total. Teníamos todo para clasificarnos, lo hicimos. No hay explicación, digamos, ¿qué le vamos a decir a la prisión? Tenemos que responder dentro de la cancha, me hago cargo, ya llevo seis años acá, puro fracasos y son muy responsables de todo eso. Yo quedo en manos de la directiva. Yo no estoy en condiciones de nada. Si la directiva me dice, da un paso al costado, lo aceptaría y los rendimientos ahí están. La verdad es que uno queda muy frustrado, más aún, porque sabemos que durante la temporada dejamos ir puntos valiosísimos, ¿no? Que nos tiene esta situación, en el cual yo creo que cada uno debe asumir su responsabilidad, hacer un análisis, ¿no? De lo que ha dejado de hacer durante el torneo y cada quien debe asumir su responsabilidad, ¿no? De lo que ha dejado de hacer y, bueno, y ponerse a trabajar y sacar el análisis, ¿no? De lo que, como te digo, de lo que no hemos hecho bien. No hay nada más que decir, ¿no? Yo creo que en lo personal a mí me duele bastante, traigo mucho coraje y mucha frustración, pero así es el fútbol, así es esto de esta profesión y lo más importante es ahora seguir adelante.